Cada drama Nothing Uncovered, nada descubierto Kim Aneol y Yeung Woo-Hin descubren la verdad en un thriller antiguo basado en la novela Webcraft Be the Color. Kim Aneol interpreta a un contundente presentador de un programa de noticias que debe formar equipo con un esnovio detective, interpretado por Yeung Woo-Hin, después de que aparecen dos cadáveres. Los políticos corruptos y una aventura ofrecen un thriller clásico, mientras que el elemento televisivo añade un melodrama en horario de máxima audiencia. ¿Mantendrá el programa su alto nivel de acción? Reparto principal, Kim Aneol, Yeung Woo-Hin, Yang Seung-Ho. En Nothing Uncovered, una periodista no se detendrá ante nada para exponer la verdad, incluso si eso significa enfrentarse a políticos poderosos y pisar los pies de sus superiores masculinos en el trabajo. Pero su ética periodística se pone a prueba cuando su vida personal choca con la profesional. Kim Aneol interpreta a Seo Yeung Won, el atrevido presentador y productor del contundente programa de noticias nocturno Nothing Uncovered. Sigue pistas que conducen a lugares misteriosos y, con su fiel camarógrafo Jo Yeung-Seok, Kim Min-Hai, irrumpe en la gente cuando menos lo esperan, ya sea que estén ofreciendo una sobornar o golpear a su esposa. Vale la pena señalar que el título coreano del programa ficticio es agarrado por el cuello. Ese es también el título coreano del drama en sí y el nombre de la novela web en la que se basa. Hay varias alusiones al título coreano del programa de noticias en la narrativa de la serie. Por ejemplo, cuando los fanáticos le piden a Yeung Won que los agarre por el cuello durante las selfies. Siempre una profesional consumada, rechaza estas solicitudes. Yeung Won está casado con Seol Wu-Hai, un exitoso novelista que también es heredero del grupo Mu-Hin. Bol-Hai es un marido cariñoso, que la apoya y encuentra tiempo para ella, aunque su trabajo no suele darle tiempo para corresponder. La perfecta vida profesional y personal de Yeung Won de repente comienza a desmoronarse un día fatídico, comenzando con un dato que la lleva a un vecindario residencial en una noche lluviosa. Al mirar hacia arriba, se sorprende el descubrir el cadáver de una mujer colgando de una ventana rota, con su sangre fluyendo por la fachada del edificio. Después de que llega la policía, la sorpresa se convierte en confusión cuando se revela que la mujer es la ama de llaves de Mo-Yeon-Tag, Jung-Hot-Aem-On, un asambleísta cuyas acciones Yeung Won ha expuesto recientemente en su programa. Luego viene una llamada de la estrella Cha-Eung-Sei, Ang-Hee-On, prometiendo una propina. Pero es una emboscada, ya que Aung-Sei afirma ser la amante del marido de Yeung Won. Ella pone una ecografía de su hijo por nacer en las manos de Yeung Won mientras la periodista intenta salir furioso. Las sospechas de Yeung Won se vuelven más preocupantes cuando otra pista la lleva a otro cadáver, esta vez el de Aung-Sei. En esta ocasión, sin embargo, Yeung Won no espera a que aparezca la policía, ya que acaba de enterarse de que la han recomendado para el codiciado puesto de presentadora de las 9 de la noche en la cadena, y necesita mantenerse limpia si quiere tener éxito. Cualquier posibilidad de conseguir el trabajo Se añade otra capa a la situación de Yeung Won cuando el detective asignado para investigar ambas muertes resulta ser Kim Tae-On, su exnovio. Inicialmente conocida por su trabajo en películas románticas como las películas clásicas Ditto, My Tutor Friend y My Girlfriend is an Agent, Kim Aneu le encontró un gran éxito cuando ingresó al género de suspenso con la exitosa película Blind. Nothing Uncover la ve regresar al reino de los clásicos K-Thrillers, con una dosis seductora de melodrama en horario de máxima audiencia en la mezcla. Con su mezcla de reporteros corruptos, políticos y empresarios, romances ilícitos y asesinatos, nada al descubierto presenta un misterio atractivo, aunque familiar. Se parece a un estilo más antiguo de K-Thriller, en parte debido a la presencia de varios incondicionales confiables en el elenco que han aparecido en producciones similares durante los últimos 15 años. Mientras Yeung Won investiga los crímenes que tienen lugar en el presente, parte del viaje para los espectadores será descubrir eventos que sucedieron en el pasado. Su padre también era reportero, apodado cazador de primicias, que sufrió una muerte prematura. Yeung Won fue quien encontró su cuerpo, pero hasta el día de hoy su muerte sigue siendo un misterio. Su consejera Yu-Jong Jung, An-Chai-Ah, la ayuda a lidiar con sus sentimientos no resueltos en torno a su muerte. Con dos cuerpos descubiertos por Yeung Won, 3, si incluimos el de su padre en el flashback, Nothing Uncovered va a por todas en un interesante episodio inicial, pero es difícil imaginar que el programa pueda mantener este nivel de acción y tantas revela a lo largo de sus 16 episodios. Cualquiera que sea el secreto detrás de los diversos misterios del programa, parece probable que estén relacionados con el asambleísta Mo y con el padre de Wu-Hai, el presidente de la compañía, Seol Pan-Oh, Yeung Won-Bin, quien parece tener una mala visión de su nuera. El derecho y su trabajo. Yeung Won y su exnovio, el detective Ta-Eung, tendrán que superar su historia si tienen alguna posibilidad de formar equipo y hacer lo que ambos hacen mejor en sus respectivos trabajos, desenterrar la verdad. Nothing Uncovered, nada descubierto, se transmite en Prime Video y Wiki.